En anteriores vídeos he comentado que la evolución del término evaluación psicológica ha estado relacionado con conceptos como psicodiagnóstico, test psicológicos, medición, valoración Y bueno, ha llegado el momento de comentar o empezar con el concepto central de esta asignatura que es evaluación psicológica El concepto de evaluación psicológica ha ido lentamente sustituyendo los términos iniciales que hemos comentado previamente Que son psicodiagnóstico, test psicológicos, medición En realidad existen varias razones para la sustitución del término psicodiagnóstico por el de evaluación psicológica Entre ellos tenemos En primer lugar tenemos que la evaluación psicológica da importancia a las dimensiones positivas de la conducta humana Y no solo a las negativas como ocurría en el caso de psicodiagnóstico En segundo lugar tenemos que la evaluación psicológica se considera una aproximación multimétodo Es decir, es menos restrictiva que el enfoque del psicodiagnóstico En tercer lugar tenemos que la evaluación psicológica da importancia al proceso de evaluación En este proceso se siguen una serie de etapas con el fin de llegar a una conclusión o a unos datos Que nos puedan informar sobre el estado de un paciente, de un grupo o de un tratamiento En cuarto lugar tenemos que la evaluación psicológica es vista como una disciplina aplicada En la que se da gran importancia a la búsqueda de soluciones a problemas de diferente índole Como pueden ser problemas personales, problemas ambientales, problemas sociales En quinto lugar tenemos que la evaluación psicológica al ser considerada una disciplina aplicada Como he dicho previamente Es necesario tener en cuenta esta relación o esta directa relación con el pretratamiento El tratamiento en sí y el post tratamiento Y con todo lo que ello conlleva Es decir, con todas las condiciones o situaciones éticas que hay que tener en cuenta Y como sexto y último punto podemos decir que la evaluación psicológica hace referencia a un concepto multidimensional Esta multidimensionalidad está relacionada básicamente con tres aspectos En primer lugar tenemos que es un concepto multirasgo Porque se evalúan diferentes rasgos del individuo Es decir, diferentes facetas psicológicas del individuo Es un concepto multimétodo Porque se usan diferentes métodos para la obtención de datos Y finalmente es un concepto multijueces Porque lo usual es que participen diferentes investigadores Durante todas las fases de evaluación Ahora voy a comentar los objetivos de realizar una evaluación psicológica a una persona En primer lugar lo que haremos es detectar la conducta central Es decir, la conducta problemática Que será la conducta que vamos a estudiar En segundo lugar vamos a relacionar esta conducta detectada en el punto 1 Con otras conductas que la pueden desencadenar O también con conductas que pueden ser antecedentes a la conducta problemática En este punto también podemos realizar un esquema O un modelo hipotético de funcionamiento de todas las variables Y esto nos puede dar una visión global De la interacción que se produce entre las variables En tercer lugar diseñaremos un proceso de análisis Con el fin de validar la consistencia de nuestro modelo En cuarto lugar seleccionamos las técnicas de medidas adecuadas Al objetivo que estamos trabajando Y procedemos a su aplicación En quinto lugar establecemos el diagnóstico Tomando como referencia los principales sistemas taxonómicos que tenemos Que son el DSM y el CIE Recordemos que el DSM es el manual diagnóstico y estadístico De los trastornos mentales Editado por la APA Que es la Asociación Americana de Psiquiatría El DSM es un sistema de clasificación de los trastornos mentales Realizado con el fin de que los distintos clínicos e investigadores Investigadores de las ciencias de la salud puedan intercambiar información Y además tratar todos estos trastornos En la actualidad la última versión Es decir la versión vigente es la versión 5 Y el CIE es la clasificación internacional de enfermedades Recomendada por la Organización Mundial de la Salud La versión vigente es la 10 por eso se denomina CIE 10 Continuamos con los objetivos de la evaluación En sexto lugar tenemos determinar el pronóstico En séptimo lugar tenemos aconsejar y ayudar al paciente en referencia al tratamiento En octavo lugar tenemos la evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas Aquí nos referimos a todas las acciones realizadas durante todo el proceso Que pueden ser la prevención, el tratamiento, la forma en que hemos enfocado el estudio Y como último punto tenemos informar acerca de los resultados diagnósticos obtenidos Ya sea al paciente si directamente hemos recibido esta petición del paciente O tal vez en muchos casos recibimos esta petición de otras instituciones Entonces en este caso transmitiremos esta información a la institución que ha solicitado en primer lugar este diagnóstico En la actualidad la evaluación psicológica refleja una visión integradora En la que existe un proceso de evaluación que transcurre por varias etapas Y además puede ser aplicado a diferentes contextos La evaluación psicológica estudia los principios generales aplicables a la conducta humana Y utiliza los mismos métodos o las mismas técnicas que la psicología científica Para finalizar podemos decir que la evaluación psicológica puede ser considerada a la vez una ciencia Nomotética y a la vez una ciencia ideográfica Una ciencia nomotética es aquella que busca leyes y principios generales En el caso de la evaluación psicológica consideramos que es una ciencia nomotética Porque trata de demostrar como los principios generales se pueden aplicar a un determinado individuo Por otro lado una ciencia ideográfica es aquella que busca el estudio de fenómenos individuales En el caso de la evaluación psicológica podemos decir que es una ciencia ideográfica Porque dirige sus objetivos al estudio de un individuo específico Por el momento dejamos aquí este repaso del concepto de evaluación psicológica Y en el próximo vídeo hablaré sobre el concepto de valoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!